En la dirección general de inteligencia de Ucrania se celebró una reunión a puerta cerrada con la presidenta. El piloto vestía una camiseta con el tridente ucraniano. Dice que fue a cooperar con Kiev porque no quería seguir los órdenes criminales del Kremlin. Afirma que él mismo nunca bombardeó Ucrania, solo entregó personal y municiones. Estuvo en Mariupol y Berdyansk. Decidí rendir a Ucrania el año pasado en diciembre. Postulé a través del chatbot Quiero Vivir y luego durante seis meses junto con nuestras fuerzas especiales preparó una operación para robar un helicóptero ruso. Se celebró el 9 de agosto. Junto con Kuzmino había dos soldados rusos en el banquillo. Ellos resistieron por lo que nuestras fuerzas especiales los eliminaron. La dirección general de inteligencia asegura que Kuzmino fue examinado municiosamente y se tomaron las precauciones necesarias. Su familia fue trasladada a Ucrania. Actualmente testifica sobre las actividades de la aviación rusa. Actualmente, en el tenía marcado y se encarné. Aterraise en el lugar para indicado. Había dos miembros de tricapa conmigo. Nuestra feria no, la vida con nosotros. Nos va a la sin armas. Nadie perdrió el serna resistencia debido a que el navegante no tiene habilidades de pilotar. No hay habilidades para pílotizar el vehículo. Es un sistema de seguridad y un sistema de seguridad. Es una buena batalla de la carrera de 2016. Quiero decir, que no hay tantos vehículos de vehículos.